A ver Carlos, hay que soplar, a ver si estamos muy rápido. Pimpan. Venga, ponle cidela ahí. Hay que ir con el palco, a ver si hay que ir con el palco. A ver Carlos, hay que ir con el palco. y todas las FARCAS al romper y en el BND o les ponte a los barrios o les ponte a todos por el mundo yo quiero un TEC los TEC el FEMPORTE w